Lo más importante es esto. Spider-Man. Regreso a casa a ser personaje de Peter Parker también. Entiende su buen carácter, su goz y sentido del humor, su anhelo para ser un héroe. Esto combinado con el hecho de que, como se adivina en Capitán América, la guerra civil, Tomoyande es absolutamente perfecta como Peter. Para todos los efectos la personificación ideal del carácter legendario. El resto cae maravillosamente en su lugar. Regreso a casa es un ejemplo sumamente inteligente de cómo actualizar un personaje sin realizar la audiencia siente por el mismo viejo tiempo origen historia toro. Esto es un cuento del coming of age, y una comedia ganadora de un chico que quiere crecer demasiado rápido y salvar el día, cuando él debe apreciar la breve cantidad de tiempo realmente llega a ser joven y despreocupado. Por supuesto, este niño solo pasa a tener superpoderes, así que lo que va, no usarlos. La abertura de la película establece un tono ideal, con perspectiva de Peter Parker de la gran pelea de Avengers durante la guerra civil. Impecablemente nos da un vistazo de que Peter es. Como estos chicos son potencialmente desgarrando a parte como grupo, Peter está participando con entusiasmo vertiginoso, apenas una preocupación en el mundo. Poco después de esos acontecimientos soplan su mente, Peter es en el modo completo en superhéroe, ansioso por Tony Stark, Robert Downey Jr. Le dejó adentro en la próxima gran misión. Por su parte, Tony quiero casi nada que ver con el niño, permitiéndole a La Piogan, John Fabreau, a una innumerable cantidad de llamadas y textos de la adolescente, que ya está sobre ser el barrio amigable Spider-Man, con responsabilidades que van desde ayudar a ancianas para frustrar a ladrones de coches. Si solo tenía una oportunidad real, podía demostrar su valía y ser miembro de los Vengadores. Peter obtiene su deseo y se pone realmente a prueba, cuando una afluencia de armas muy avanzadas hacen su camino a las calles de Keynes. Decididos a averiguar el origen, Peter se pone en situaciones cada vez más peligrosos.